Aquí está, miren, yo acabo de recibir un mensaje que recorté y publiqué en Instagram de una persona que me comenta lo siguiente, dice Hermanazo Chaten, te escuchaba todas las mañanas, soy médico de los Andes venezolanos y parte de mi despertar haciendo el desayuno de mi hija para el colegio era escuchar tus palabras la primera hora del programa que me daban un empuje para empezar un día a la vez en esta situación tan difícil que atraviesa el país y especialmente mi economía pero ya no lo hago debido a que te fuiste del país y estás haciendo un programa de televisión allá supongo que aquí en Miami, los Estados Unidos algunos creerán que es temporal, pero tú sabes y nosotros sabemos lo que significa sé que es tu vida y yo no soy nadie para juzgarla solo que es difícil ya no querer escuchar el programa era gasolina, poner mis pies y avanzar hacia una nueva Venezuela desde afuera no se puede pelear por el país y pierden toda validez las palabras, los enojos, reclamos, esperanza o tristeza que puedas decir suerte mi pana por allá y Dios bendiga a tus hijos y darles la vida que yo no podré a las mías miren, esta cosa, este comentario que por cierto respeto profundamente por parte de la persona que lo hace, esta observación es un dedo en la llaga es un dedo en la llaga y yo les voy a explicar por qué primero que nada porque es la reafirmación de la terrible situación que estamos atravesando en Venezuela y vivo estamos porque yo sigo de corazón allá mi madre vive en Venezuela, mis hermanos están en Venezuela mi padre está en Venezuela, mis amistades están en Venezuela mis amigos están en Venezuela la gente que tanto me ha abrazado con su cariño a lo largo de una carrera de casi 25 años son todos venezolanos sin dejar por fuera por supuesto a personas de otras nacionalidades a las que también debo tanto en Latinoamérica, en tantas partes del mundo muchísimas gracias igual eso es lo primero confirmar el horror que estamos atravesando lo segundo es lo siguiente para mí no fue fácil venirme para acá y eso lo saben todas las personas que están cercanas a mí el amor que yo siento por mi país es una cosa que no está ahí para demostrarse a nadie no está como una tarjeta de propaganda para nada es algo con lo que yo convivo en el silencio de mis pensamientos las 24 horas al día donde quiera que yo estoy es más, en muchas ocasiones llego a pensar que paso por un tipo monotemático porque no sé hablar de otra cosa no sé hablar de otra cosa que no sea cómo salir de la desgracia en la que estamos metidos no sé pensar en otra cosa tampoco estando en este mundo tan desbaratado donde las oportunidades de trabajo porque además soy padre de familia y tengo que bailar por mis hijos por su seguridad, por su educación, por su bienestar por la situación en que les vaya a dejar cuando ya yo no esté en la tierra trato de ponerme a pensar en proyectos distintos que me lleven a otras circunstancias y mi cabeza está atornillada en Venezuela entonces salir del país para mí fue un tema leer estas cosas me rompe el alma en dos y les voy a decir por qué porque es precisamente pensando en esa persona que acaba de escribir que yo hago lo que hago que pienso en lo que pienso las 24 horas al día y a la distancia que converso con cuánta persona se me atraviesa en cualquier parte del mundo porque no es en los Estados Unidos donde yo estoy yo estoy en todas partes gracias a Dios y a mi trabajo no porque esté yo cobrando comisiones por ahí de la renta petrolera y esté viajando en jets y cosas por el estilo no, no yo lo que he hecho, lo he hecho a punta de mi esfuerzo y me encuentro igualmente con venezolanos en otras partes del mundo que hacen lo imposible por pasar la página y eso también me duele me duele la invitación que hace este señor a quien repito una vez más respeto profundamente es una invitación a que yo abandone este programa él me está invitando a que yo me vaya de aquí a que yo tranque esta llamada a que yo no aparezca mañana a que yo piense que no tiene ningún sentido la puerta de mi palabra y tenga que tomar dos opciones la primera es bueno a partir de mañana no hablo más de política no hablo más de política no, hablamos del mundo del espectáculo transformamos este programa en un programa del mundo del espectáculo y eso en mi caso no va a suceder yo prefiero quedarme como un loco hablando entre cuatro paredes sobre lo que está pasando en Venezuela a pesar de que los venezolanos que estén en el país no quieran que lo haga y por otro lado encontrarte con otra cantidad de personas compatriotas regados por el mundo que están igualmente con el alma rota en dos porque sienten este desprecio de quienes están allá el país no le pertenece a ustedes, amigo no les pertenece a ustedes si quiere usted no me oiga no me oiga yo estoy en la libertad de seguir deseando para mi país y haciendo por mi país lo que yo considere que es correcto yo no tengo trabajo en Venezuela apartando de este que estoy haciendo a mí me quitaron un programa de televisión y esa no era una ventana de coquetería era un programa en el cual yo pensaba que también hacía mi aportaba mi granito de arena y por algo me lo quitaron por algo me lo quitaron a alguien le irritó las cosas que ahí se decían en Televen y por algo me lo quitaron yo pude haber cedido y estaría en este momento al aire haciendo mi negocio llevándole comida a mi familia y me lo quitaron y yo decidí irme de ahí yo no cedí ¿por qué? por precisamente el compromiso que tengo con ustedes pero ¿y entonces qué hago? ¿cómo le miro yo el rostro a Luis Ignacio a mi esposa a mis hijos y les digo que no que ahora no vamos para el colegio porque no hay trabajo no señor no señor cada uno de ustedes que me está escuchando es guerrero de su familia y eso no tiene explicación que dársele a nadie yo soy guerrero de la mía y yo tomé la decisión que tenía que tomar por el bien de mi familia y a pesar de mis dolores y mis dolores están en Venezuela entonces es un tema es un tema complicado de nuevo entiendo entiendo la posición de la persona que me escribió pero entiende usted la mía yo todos los días trato de sacar de donde no hay para seguir dándole un poco de aliento desde mis palabras a la gente que así conecte conmigo el que no tiene otras opciones siempre ha sido así es una de las maravillas de la comunicación hoy día que todavía al menos en radio ustedes pueden escuchar otras cosas en televisión ya no tanto pero pero esta es mi lucha y yo la mantengo como puedo y en la forma que puedo he tenido mis razones para no estar en las últimas marchas las imposibilidades que he tenido para acompañarles tan pronto las supere estaré de vuelta ya periódicamente ahora bien de resultar esta opinión apoyada en en la mayor parte de la gente que me está escuchando yo preferiría no volver al aire mañana porque yo no tengo nada que hacer si no hablo de las cosas que me duelen y a mí me duele Venezuela a la distancia me toca que me duela a la distancia y así va a ser repito el país no es de la persona que me escribió y el país no es mío exclusivamente el país es de todos Venezuela no es Venezuela sin los que están allá y los que están afuera Venezuela es el todo de los venezolanos yo creo que sí